Nota Oriente, hechos que es un noticia en Ecuador. Agustín Entriago, alcalde de la ciudad de Manta, falleció tras un ataque armado ocurrido mientras realizaba un recorrido por unas obras de la municipalidad. La Policía Nacional trata de capturar a los responsables. La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos ante el crecimiento de hechos violentos, muchos de los cuales se relacionan con bandas criminales vinculadas al narcotráfico. En cinco años, cuando estén en operación la expansión de la mina Mirador en Zamora, Chinchipe, como la producción de cascabel en Imbaura, Ecuador prevé ingresar en las grandes ligas de producción de cobre. La mina Cascabel demandará una inversión de 4.882 millones de dólares y se estima que genere 8.000 millones entre impuestos y regalías. La ampliación de Mirador costará hasta 400 millones de dólares. La Amazonía ecuatoriana es otra opción que tiene Ecuador para un futuro canje de deuda por naturaleza, tal como lo consiguió con Galápagos, aunque el proceso tomará algún tiempo, pues el de las Islas Encantadas tomó más de dos años. La recompra de deuda por la Amazonía aparece como una posibilidad para obtener dinero en medio de la consulta popular del próximo 20 de agosto.